Oye, me parece una chica muy interesante, muy linda y te quisiera invitar a tomar un helado. Eres un poco extraño, pero veo que eres lindo y amable y acepto tu invitación. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué desea nuestro lado? Por favor, no puedes dar dos helados de chocolate, uno para mí y otro para allá. Por favor. Listo, es con todo el gusto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué haces? Pensando en un lugar común. ¿Qué te sientes excluida del mundo, verdad? De los hermosos. Sí. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como el de aquella muchachita de su derecho. A pesar de que usted es inteligente, va a jugar con la sonrisa irrevisiblemente estúpida de él. Sí. Hay una posibilidad de que usted y yo vivimos a algo, ¿me entiende? A lo que me parece. Promete no tomarme de chiflados. Lo prometo. La posibilidad de meternos en la noche, en la noche integra, en la estudia total, ¿me entiende? No, tiene que entenderme. ¿Sabes? Aquí tengo un apartamento cerca. La vida interna. No, tiene que entenderme. Gracias por ver el video.